Había alguna posibilidad del salque 0-4 Balón para Kiriakos, Papadoboulos Juega para Joel Matip El balón que lo cambia el Matip a la parte izquierda Lo baja bien Yao Yu-Ming de primera Tiene el apoyo cercano de Alexander Ahí está Alexander a la media vuelta que bien se ha marchado Alexander El desmarque para Edo de posición correcta El golpeo, el balón que va al palo ¡El gol! ¡El gol de Raúl! ¡El gol de Raúl ha marcado Raúl! ¡Cómo no! Vamos a ver la celebración de Raúl Su primer gol con el salque ¡Qué momento, Álvaro! Solo 24 de la primera parte Es lo que tiene Raúl Estaba en el punto exacto Donde había que estar para aprovechar el rechace Si ese balón le tiene que caer a alguien es a Raúl Históricamente cuántos goles ha metido Así persiguiendo el balón Y intuyendo dónde va a caer La verdad que aquí el pase es buenísimo Para la definición de Duque También es muy buena Pero Raúl se va detrás de la bola Y bueno, le cae la pierna derecha Y pues a placer lo mete Y aquí tenemos como vaticinábamos antes Su primer gol Con su nueva camiseta En su nuevo estadio Y bueno, será un momento realmente bonito Para él seguramente De nuevo la acción repetida Intuyendo como siempre Estando ahí con ese olfato asesino Raúl González Blanco Ha marcado su primer gol Con Telecinco como testigo Con Telecinco como testigo Con la camiseta del Salke 04 De nuevo la acción repetida Como la celebrada Además llamando a todos los compañeros Y fíjate ahora cómo ha cantado la megafonía El nombre de Raúl y todo el mundo Al unison en el estadio repetido Raúl Sí, seguro que ya tiene su cántico ahí Y bueno Lo vuelven a cantar otra vez Y seguramente sea un momento muy emotivo para él Y esto te da fuerzas Cuando realmente físicamente no estás tan bien Porque llevas muy pocos días entrenando Esto animica Y esto te da fuerzas